Le terminemos el método para resolver esta inequación dentro del bloque que estamos llevando para ustedes de inequaciones que sean fraccionales. En este ejercicio estoy comparando dos fracciones algebraicas. 1 sobre x2 menos 3x menos 4 debe ser mayor que 1 sobre 4 menos x. O sea, buscar cuáles son los valores de las x que cumplen que esa fracción sea mayor que esta fracción. Y empezamos a recordar entonces los pasos a seguir para resolver una inequación cuando sea fraccionario. Primer paso, las inequaciones para poder resolverla deben compararse con 0. Quiere decir, no debe aparecer términos a los dos lados. Uno de los dos lados, ya sea el izquierdo o el derecho, debe tener 0. Y lo demás, si aparece a la izquierda o a la derecha, tramponerlo, llevarlo al otro lado, cambiando el signo para dejar 0 solamente a un lado. En este caso, aquí tengo 1 sobre 4 menos x, que está a la derecha del signo de mayor. Yo voy a llevarlo a la izquierda y no voy a dejar nada a la derecha, por lo tanto, se quedaría 0. Pero voy a hacer lo siguiente. Vamos a llevar, para poder hacer lo que estamos planteando, que es el caso de poder compararla con 0. No vamos a dejar nada a nuestra derecha. Entonces escribimos aquí 1 sobre x2 menos 3x menos 4. Y esta expresión, repito, la paso restando a nuestra, para ustedes, a nuestra izquierda. Primer paso, ya comparé con 0, importante. Tengo dos fracciones, se están restando. Debo llevarla a una sola fracción y reducirlo todo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para comparar la fracción con 0, que sería el objetivo del ejercicio. Para esto, entonces, debo buscar un denominador común. Pero, estoy mirando que en la primera fracción, y la voy a escribir aquí, en la primera fracción, tengo un trinomio de la forma x2 más p que más q. Y podremos factorizarlo. x2 menos 3x menos 4, muy sencillo para nosotros ya. Hemos hecho muchos de estos ejercicios. Vamos a factorizar, x2 lo descompongo en x por x, sino de medio menos, menos por menos me daría más. Dos números que han multiplicado me den 4, restado me den 3. Tiene que ser el 4 y el 1. Ya está factorizado. Y aquí tengo 1 sobre 4 menos x. Venga. Si yo escribo aquí 1 sobre 4 menos x, vemos que este término, x menos 4, es igual que 4 menos x, cambiándole el signo, que sí, que son opuestos. Entonces, lo que yo puedo hacer es lo siguiente aquí. Este 4 menos x, escribirlo, y lo voy a hacer aquí. Lo voy a escribir en la forma que me conviene. Me conviene escribirlo como x menos 4. ¿Y qué debo hacer para que 4 menos x sea igual a x menos 4? Sencillamente, escribirlo en un paréntesis y ponerlo menos delante. Vamos a ver. Bueno, si pongo un paréntesis y pongo menos delante, menos por más daría menos x y menos por menos daría más 4. Exactamente, 4 menos x. Y aquí menos por menos me formaría más. Quiere decir, lo que me queda entonces es esta expresión. Más 1 sobre x menos 4. Quiere decir, que esa expresión que tengo aquí, menos 1 sobre 4 menos x, si le cambia el signo aquí, cambia el signo aquí también. Y me quedaría entonces más, se convierte en suma, y me quedaría 1 sobre x menos 4. Para poder escribirlo igual, porque veo que tengo un x menos 4 a la izquierda en la otra fracción. Y entonces la pregunta, ¿hay un factor común entre los dos denominadores? Vamos entonces a buscar un mínimo común múltiplo para llevarlo a la fracción. En este caso, el mínimo común múltiplo sería el mayor, hay uno que contiene al otro. Entonces, nos quedaría por aquí, mayor que 0. Correría x menos 4 por x más 1. Y recuerden, el denominador común, dividirlo por cada denominador y multiplicarlo por el numerador correspondiente. Este denominador entre el mismo, daría a 1 por 1, me daría 1 más. Este denominador entre este denominador, cancelaría los x menos 4, me daría x más 1 por 1, me daría x más 1. Y arriba, veo que puedo simplificar un poco la expresión. Y ya creo que terminamos en esa fracción de hacer todo lo que se podía. Me va a quedar aquí, el denominador, x menos 4, por x más 1. Y arriba, repito, me daría x más 1 más 1, y me daría x más 2. Fíjense a lo que hemos llegado. Y a esto que hemos llegado, es lo que debemos hacer siempre para resolver una inequación que sea fraccionaria. A partir de aquí, entonces, comenzamos a realizar nuestro método. Todo lo demás es transformación. Dos fracciones, llevarlo a todo un lado, buscar numerador común, llevar una sola fracción, simplificar todo lo que pueda y factorizarla. A la vez que esté aquí, entonces ya comienzo mi método. Cuando la fracción esté toda factorizada y comparada con cero, mayor, igual, o menor, o mayor, cualquier de los cuatro casos, entonces ya podemos buscar los ceros del denominador y los ceros del denominador, lo que llamamos puntos críticos. Y estos puntos críticos son los que me van a dar los intervalos en los cuales voy a analizar los signos. Recuerden que yo quiero que sea mayor que cero, esto significa que me debe dar positivo. O sea, la fracción tiene que dar positivo. Y recordamos, para que una fracción sea positiva, debe cumplirse que el numerador sea positivo y el denominador positivo. Porque más entre más, daría más. O menos entre menos, que me daría más. Pero no puede darme menos entre más, ni más entre menos, porque me daría menos. Es decir, la solución sería donde los dos sean positivos o donde los dos sean negativos. Y esto lo veremos ahora, repito, con los puntos críticos. En los puntos críticos, igualamos el numerador a cero. Numerador lo iguala a cero. Y denominador, que es x menos 4, por x más 1, también lo iguala a cero. Aquí despejamos, x sería menos 2. El cero del numerador, porque para menos 2, menos 2 más 2, daría cero. Y recuerden que si un producto es cero, si tenemos a por b, igual a cero, eso implica decir que el primer factor es cero. O puede ocurrir que el segundo factor sea cero. Porque para que un producto sea cero, con que uno o los dos sea cero, basta. Si los dos son cero, también da cero. Pero al menos uno o los dos tiene que ser cero. Entonces, aquí se desglose entonces que x menos 4, este factor, va a ser igual a cero. O el segundo factor, que es x más 1, igual a cero. Al igual que hicimos aquí, despejamos. Que daría 4 por aquí. Y por aquí, daría menos 1. Quiere decir, hemos buscado los puntos críticos. Hay un cero en el numerador y hay dos ceros en el denominador. Y esos puntos críticos son los que van a darnos en la representación de la recta numérica. De los números reales, nos va a dar los signos en los cuales se cumple que sea mayor o igual que cero. La recta numérica iría de menos infinito a más infinito. Y colocamos los valores en orden. El 4 es el mayor. Y entre menos 1 y menos 2, menos 1 es mayor. Y menos 2 estaría más al izquierdo. Tienen los tres cero. Los dos del denominador y el del numerador. Y analizamos entonces que aquí han surgido varios intervalos. Pero antes de esto, vemos lo siguiente. La fracción tiene, en este caso, comparación con cero. Mayor que cero. No puede ser igual a cero. Si una fracción es mayor que cero, entonces el numerador no puede ser cero. Porque si equivale a menos 2, menos 2 más 2 daría cero. Y cero entre un número daría cero. Y cero no es mayor que cero. Quiere decir, en este caso, el menos 2 no pertenece. ¿Por qué no pertenece? Porque sencillamente no está igual en la inequación. Y los puntos críticos del denominador nunca pueden ser igual a cero. Nunca, jamás. Porque estos valores me hacen cero el denominador. Y una fracción, si el cero es en el denominador, entonces la fracción se indefine. Para 4, 4 menos 4 es cero. Y un número solo es cero, se indefine. Quiere decir, estos valores nunca pueden ser cero. Quiere decir, que la solución de este ejercicio no va a estar incluida. Ninguno de los tres puntos críticos. ¿Cuándo podría estar incluido? Cuando esté al igual. Si está al igual, entonces se incluyen los ceros del numerador. Pero nunca los cero del denominador. Con esto entonces, la recta numérica me ha quedado subdividida en intervalos. Un intervalo que va de menos infinito a menos 2. Otro de menos 2 a menos 1. De menos 1 a 4 y de 4 a más infinito. Quiero buscar qué signo da en cada intervalo. Donde dé positivo, ahí está la solución. Donde dé negativo, no es solución. Y analizo lo que marqué en azul. Mi fracción final. Es decir, en este intervalo, vamos a separarlo aquí. Voy a separarlo para que vean. Vamos a separar las fracciones. Tengo una fracción con un término en el denominador. Y dos términos en el denominador. Esto vamos a analizarlo. Vamos a analizarlo en cada uno de los intervalos que aparece. Que son, en este caso, 4 intervalos. Vamos a hacerlo ahora. Y en esta idea, no nos interesa el valor. Si no, me interesa solamente el signo. Si me da positivo o me da negativo. Comienzo. De menos infinito a menos 2. En este intervalo. Tomo un valor cualquiera. Puedo tomar el menos 3. Y evalúo. Menos 3 más 2 me daría menos 1. Me daría negativo. Menos 3 y menos 4 me daría menos 7. Me daría negativo. Menos 3 más 1 me daría menos 2. Me daría negativo. Multiplico menos por menos. Me daría más. Y más y menos al dividirlo. Menos entre más. Me daría negativo. Es decir, que cualquier valor. Que esté en el intervalo de menos infinito a menos 2. Esa fracción va a dar negativo. Y si es negativo, no es solución. Porque yo quiero que dé positivo. Vamos a tomar un valor entre menos 2 y menos 1. No puedo tomar un valor entero porque no existe. Pero vamos a tomar un valor aproximado. Con una fracción muy próxima. Vamos a tomar, digamos, menos 1.1. Aquí. Si tomo menos 1.1. Aquí. Y menos 1.1 más 2. Esto daría positivo. Menos 1.1 y menos 4. Los dos son negativos. Me daría negativo. Y menos 1.1 más 1. Esto al restarlo. Me daría negativo. Quiere decir, me daría así. Menos entre menos. Me daría más. Pero más entre más. Me daría positivo. Aquí. Si da positivo. Quiere decir, este espacio es una solución del ejercicio. Vamos entre menos 1 y 4. Puedo tomar, digamos, el 0. Un número fácil de tomar aquí en este intervalo. El 0. El 1. Puedo tomarlo. Vamos a hacer 0. 0 más 2. Me daría 2. Y me daría positivo. 0 menos 4. Me daría menos 4. Me daría negativo. 0 más 1. Daría 1. Me daría positivo. Menos por más. Me daría menos. Y más entre menos. Me daría a menos. Por lo tanto, aquí. Tampoco es solución. Porque yo quiero, repito, que me dé mayor que 0. Y en el último. Por ejemplo, el 5. 5 más 2. Me daría 7. Positivo. 5 menos 4. Me daría positivo. Y 5 más 1. Me daría 6 positivo. Y más. Entre más por más. Me daría más. Que si da aquí. También da positivo. Entonces, ya tengo para la solución del ejercicio. Serían las X que pertenecen a aquellos intervalos en los cuales dé mayor que 0. Positivo. ¿Dónde yo positivo? Entre menos 2. Y menos 1. Pero los dos están excluidos. Irían con paréntesis y no con coche. Y además. Entre 4. A más infinito. El 4 también está excluido. Quiere decir. Tendría dos intervalos en los cuales dé positivo. Entonces, lo que voy a hacer es unir esas dos expresiones. X que pertenece como solución al intervalo de menos 2 a menos 1 abierto. Unido con el intervalo que va de 4 a más infinito. Con esto, le damos respuesta al ejercicio. Y espero que les sirva para sus estudios.